La Fiscalía de Ciudad Real presenta denuncia ante el juzgado de primera instancia de la capital sobre el presunto caso de abusos sexuales a menores en el seminario diocesano. Todo después de que la diócesis de esta ciudad le trasladara un informe interno sobre los comportamientos de un sacerdote encargado de un grupo de alumnos de la ESO por si fueran constitutivos de un delito de abusos sexuales. Que por lo menos queden pasos adelante, igual que está dando ahora el Papa Francisco, que quiere sacarlo toda la luz. A través de un comunicado, la diócesis ha informado que el organismo trasladó al Ministerio Fiscal los resultados de una investigación interna sobre este cura. También manifiesta su apoyo incondicional y la unión en el sufrimiento con las supuestas víctimas y sus familias, al tiempo que expresa su disponibilidad para colaborar con las autoridades judiciales para que se haga justicia. Me parece en todo el mundo malo, pero ya en los curas, porque si no hay que confiar, siquiera luego, ¿dónde hay que irse a confesar y todo? No es porque sean curas, sino que está feo. Oportunamente se inició el proceso penal sobre el sacerdote denunciado ante el Tribunal Diocesano. El resultado se entregó a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma en febrero. En estos casos, si es presunto, habrá que ver, darle su inocencia de antemano y aclarar los temas. Y cuanto más claro y más limpio esté la cosa, mucho mejor para todos. La denuncia ha sido admitida y ha empezado la instrucción del caso.